Belén se siente mal por Marina López. La abuela pone una manta en el pasto. Belén y su tío patean el balón. Belén no se siente bien. Demasiadas bananas. Trabajo con palabras. Lectura rápida. Lee estas palabras. Hoy, ahora, papá, está, dice. Búsqueda de imágenes. Busca estas imágenes en el cuento. Beso, budín, balón. Y ahora se siente tan bien que baila animada. Y también hay demasiado sol hoy. Ponte una boina, le dice su papá. Detente un momento, opina la abuela. Aquí tienes tu bebida. Le da un beso. Belén, obediente, se sienta a un lado y bebe. Abuela, 11,3,4,7,6,7,7,6,7,7,5,6,7,6,7,7,7,7,7,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7.